Aquí estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Nos vamos ahora hasta San Pedro de Macorís, donde vamos a conocer la historia de Jessica Pujols, quien tiene más de 25 años confinada a su cama debido a que cuando tenía 17 años de edad sufrió de toxoplasmosis, lo cual dejó una serie de graves condiciones de salud. Sin embargo, mantiene la esperanza y también procura recibir ayuda que le permita mantener una situación de mayor dignidad en su condición. Veamos la historia con Rami Portorreal. Encorvada y acostada en su cama, Jessica Pujols ve transcurrir cada día. Las enfermedades son para el ser humano y uno tiene que enfrentarlo, saberlo enfrentarlo con fe, con fuerza. Narra que era un adolescente cuando repentinamente comenzó a presentar los síntomas de una enfermedad que años más tarde la dejaron postrada en una cama para siempre. Yo no soy normal, sin ningún problema. Y a los 12 años precedentes, ¿cómo te explico? Dificultad para caminar. Iba a la escuela, yo salía a todos lados. Tenía mi vida normal. De repente empecé a caminar, engurruñar, con la rodilla engurruñar. Y no tenía fuerza en la cadera, perdí la fuerza. Los esfuerzos de sus familiares para recuperar su salud fueron en vanos ante una enfermedad que rápidamente carcomió y encogió su cuerpo. Cuando me llevaron al médico, dijeron que era el parásito de sotospalmosis del gato que lo saqué de mi mamá. Pero que ya era muy tarde. Ya a los 17 años caí, dejé de caminar totalmente. Lleva 25 años apegada a esta cama a consecuencia de la tozoplasmosis o enfermedad del gato que padeció. Pero mi papá siguió luchando como quiera, aunque le dijeron que ya eso no tenía solución. Porque cuando el parásito del gato se arroja en un lugar a hacer daño y ya no hay nada que hacer. Los médicos dijeron que me comió la babilla de las rodillas. La tozoplasmosis es una infección que se puede transmitir al ser humano por ingesta de carne contaminada o durante el embarazo. Lo que puede producir un aborto espontáneo y defectos congénitos, tal como le ocurrió a Jessica. Hay cosas que quiero hacer y no puedo. Trabajar, depender de mí, salir adelante, ayudar a mi papá. Porque mi papá es mi todo, mi papá es mi mundo. Es su padre un envejeciente de 75 años que emigró al extranjero quien cubre sus gastos de manutención. A veces me siento impotente porque yo quisiera alivianarle la carga. Con 42 años, su lecho no ha limitado su deseo de aprender. Yo seguí estudiando, estudié en inglés, mi papá me puso un profesor. Después le dije que quería aprender algo. Aprendí manualidades, a pintar, me encanta la pintura. No es todo el mundo que tiene corazón para hablar con una persona en cama, con problemas, usted me entiende, para limpiarlo, bañarlo, con delicadeza, con amor. Refiere al cuidado especial que cada día recibe de María Ramona Sánchez. Yo me siento bien aquí con ella, gracias a Dios. Yo no le tengo agua a ella, yo le digo a ella, a mí no me diga que te tengo, no. Que a veces que para toda la gente me dice, ay que tiene que coger un guante. Digo, no, eso no es nada. Porque en el mundo uno nació y uno no sabe de qué uno va a morir. La baño, le colo su café, le hago su comida. Yo lo hago todo en realidad aquí en la casa. Jessica reside en el sector Los Restauradores Provincia San Pedro de Macorís, donde goza del cariño y aprecio de sus vecinos. Siempre vive alegre, gozosa y no tiene ningún complejo en todo el sentido de la palabra. Pero vive haciendo chistes, vive bien en persona y ella con su sonrisa y con su sentir le da otro tipo de aliento a la gente. Con una inquebrantable fe, enfrenta a sus largos días luchando contra una enfermedad que no ha logrado menguar su esperanza y deseos de vivir. Yo oro toda la noche antes de dormir y cuando me despierto, yo aclamo mucho a Dios, pero no, no, Dios, Dios me ha enseñado muchas cosas que me hacen creer cada día más en Él. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido. Es la música El Aliciente que asegura utiliza para combatir los dolores de su padecimiento. Me encanta, eso me libera la mente. Yo cuando amanezco con un dolorecito, un arrodillo o algo, yo me pongo a cantar para evitar el bebé calmante. Se me olvida el dolor. Sueña con conocer a figuras de la música como Fefita la Grande, el Alfa y el Dr. Cruz Jiminyan. El Dr. Jiminyan por ser un doctor tan especial como es él, que le da esperanza a la persona que ya no la tiene. A Fefita la Grande por ser el motor de la alegría de los demás. Que no sé, yo veo en ella como una fuente de alegría, de amor, que me anima de verdad muchísimo. Y al Alfa, ay, 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 me gustaría conocerlo también si Dios me ayuda a poder conocer lo que se haga posible, si es posible. Jessica además necesita mejorar la condición en que vive y aunque afirma recibió la visita de algunas autoridades de la provincia, aún espera que las promesas sean cumplidas. Vino la gobernadora, un grupo de personas con ella y me ofrecieron la tarjeta de solidaridad, una pensión especial, directa, que me llegue aquí a la casa, un aire, cosas que yo necesitaba. Yo quisiera que el señor presidente Lía de Inabel me ayude con una casita, aunque sea de una habitación techada de zinc, pero que sea mía. Aunque su padecimiento no tiene cura, Jessica Pujols apela a la solidaridad de manos generosas que puedan aportar para desde su cama lograr una mejor calidad de vida. Y descubrir que todo obra para bien.